Tres Tres Pues wey, como siempre llegando a Bayber un poco tarde, pero bien pero ahora estuvo a gusto amigos porque rentamos una van, no estamos quedando aquí en Teques aparte ayer tuvimos un pre que se puso interesante, bastante deli Alfredo viene amanecido si wey, osea no he dormido mucho, pero venimos frescos vengan a ver los ovnis de chavos panistas que traemos oye que fresco wey ahí esta JJ, JJ saluda bien por favor que esperas del día de hoy wey, es tu primer va y ven wey si pues pasarla bien, estar con los amigos, disfrutar y no morir en el tráfico de la salida el tráfico como siempre todos los años esta cabrón wey wey que bonito se ve va y ven wey otro evento mas mi bebo, otro evento mas bienvenidos todos al canal Pucho Hensus Team que pésimo entro wey ah vean, vean esto wey que hermoso este parque esta bien 4 y media 4 y media osea te hubiera gustado venir mas temprano al sol wey si, ahorita ya nos perdimos a Girl Ultra bueno amigos ya estamos entrando y vean que atardecer tan espectacular me regalé vaivén la verdad es que siempre los atardeceres en vaivén son wey los mejores wey y ahi pues pueden aprovechar para fotitos no wey ya no voy a hablar bonito de este festival porque otra vez me pusiste como si fueran una montaña wey es que vean wey osea no hay ningun festival que te regale esas postales wey no no estoy de acuerdo yo ya tengo una foto en mi, eso wey de que wey? 2019 ahí en esa fondisita puedes decir algo que genere valor para el vlog wey? jajaja podemos ir a orinar wey? es que es el unico peo amigos de los festivales que cuando son grupos grandes wey todos se quieren tomar fotos en todos lados y hay que traer a 15 cabrones atrás de ti wey para ir al baño estás molesto ay que miedo yo me voy amigos que onda con el sol se ve bien cabrón y la neta es que que piensas como se ve el sol increíble no se ve nada amigos pues aquí están los precios de vaivén de esta edición yo como siempre una agüita saludable los precios no se me hacen tan manchados el agua de 50 baros cerveza cerveza 160 cada vez un poco más cara cada vez una de flasión amigos que festival esta hermana deli chau 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 Amigos, estamos llegando a este escenario que se llama The Cape, la verdad medio vacío, pero bueno, es temprano, es de las 8, pero amigos, que buen escenario, vean nada más la instalación que hicieron acá en esta carpa, está cabrón amigos, muy bien baby. Oigan guau amigos, miren ahí donde está el ojito de Just Here, pueden nadar como un show, como bien locotrón amigos, digan los chavos, pues bien no, guau, nada más si aguas con los ojos no, porque uno de esos rayos, gracias, me corre el lente. ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Bum! 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 ¿Qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¡El Bicho se previó! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Con una tarjeta, güey? ¿No compraste un boleto? Realmente yo no compré un boleto VIP para mí, como están los baños. O sea, realmente, miren, mi pulsera es general. Simplemente entré con la Amix. ¡Qué elegancia la de Francia! Puede que me informe y le hice así al señor y accedí al baño. Amigos, ¿para qué no compren un boleto, güey? Realmente estás invirtiendo mucho dinero solo por unos baños cuando realmente... O sea, suena mal lo que voy a decir, pero con una tarjeta que tú enseñes, acés a la mente. No suena mal, güey, suena muy bien. La verdad. Amigos, compré una jicama y ustedes van a decir, güey, qué relevante tiene comprar una jicama, güey. Costó 50 baros, güey. ¿Me estás haciendo caso o no? Me costó 50 baros. Pa당 5 baros Ahí regresé. Pa당 5 baros. Pa당 5 baros, güey. Pa당 6 baros, vay, suena. Pa당 6 baros. Pa당 6 baros, famosos remembered every month. Pa당 6 baros, y so Cette llave, suena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, estamos llegando a Solardo y me sorprende ver que está vacío, ¿eh? Afortunadamente porque lo cruzaron con Purple Disco Machine. Pero la gente que no vino a ver a Solardo muy mal porque tocan muy cabrón, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!